Hoy te voy a compartir 8 niveles famosos que sirvieron de inspiración para otros creadores para hacerles un remake o reimaginación. Estos niveles quizás no los conoces porque pasaron un poco desapercibidos, pero merecen que le des una oportunidad porque son tan buenos que podrían ser secuelas, secuelas no oficiales. En este video no voy a incluir templos de Michigun ni Nine Circles, ya que para eso tengo videos aparte hablando del tema que puedes ir a ver pulsando en la tarjetita que está apareciendo en este momento. Y antes de comenzar quiero invitarte a que actives campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Y bien amigos una vez mencionado esto vamos a comenzar con el puesto número 8. ¡Comenzamos! En el puesto número 8 tenemos a Crazy. La saga Crazy es muy popular ya que ha usado una temática muy poco vista antes en Geometry Dash. Hablamos que utiliza la temática de circo, de carnaval y esta temática ha sido replicada en otros niveles. Les hablo de jajaja. Este nivel de jajaja ha llevado Crazy a otro nivel ya que toma los elementos pero lo transforma en algo más tenebroso. Tenemos una temática más oscura y aparte de todo un payaso que nos persigue al final del nivel. Pero la cosa no termina ahí ya que tenemos otros niveles basados en Crazy. Les hablo del nivel Circus Dash. Este nivel de Circus Dash realmente es muy asombroso ya que lleva los elementos de carnaval a otro nivel. Y por si fuera poco tenemos a Circus Dash 2 que lleva al extremo la decoración, la temática de carnaval, de circo a otros niveles. Es por eso que este nivel de Circus Dash inspirado en Crazy se lleva al puesto número 8. Les quiero hablar de Supersonic y la repercusión que ha tenido. Como saben Supersonic fue una de las primeras megacolaboraciones que surgieron en la comunidad. A raíz de esto amigos surgieron varias versiones. Tenemos a New Supersonic. New Supersonic es un nivel que tiene un poco más de decoración. Aunque muchas personas se quejan del gameplay ya que el gameplay es bastante horrible de jugar. Por otro lado tenemos a Supersonic. Supersonic intenta hacer el meme y es que no le sale tan mal. Para hacer un meme realmente tiene una buena decoración, tiene buenas partes, buenas secciones y además de todo cuenta con la misma dificultad que su original. Y por último amigos tenemos al nivel más destacado. El nivel más destacado es Sonic Boom. Este nivel de Sonic Boom ha sido construido por una sola persona y el resultado ha sido sobresaliente. Las partes siguen manteniéndose originales. Ahora tenemos triggers de movimiento. Tenemos unas secciones muy originales. Si no lo has probado intenta darle una oportunidad. Si tú te has pasado Supersonic intenta jugar Sonic Boom. Motion sin duda es uno de mis niveles favoritos y uno de los consentidos de la comunidad. El gameplay de este nivel es sumamente preciso, exacto y muy divertido. Lo que ha llevado a otros creadores a hacer sus propias versiones. Por ejemplo tenemos el nivel de Action. Action es un nivel basado en Motion pero este ha sido más bufeado. Es decir Action es mucho más complicado pero aún así sigue manteniendo parte de la esencia original. Por otro lado tenemos a uno de los niveles más populares llamado Trailblazing. Trailblazing amigos es un nivel que toma muchísima influencia de Motion. Tanto es así que las partes están casi idénticas, modificando solamente algunas secciones. Pero el resultado ha sido magnífico. Trailblazing ha demostrado que se puede hacer una nueva versión actualizada de Motion sin perder la esencia. Nos encontramos con uno de los niveles más populares recientemente. Les hablo de I Spy With My Little Eye. Este nivel lleva el concepto de boss fight a otro nivel. Es decir amigos nuestro villano a vencer es nada más y menos que un ojo. Así es nos enfrentamos a un ojo como villano. Además de todo la música y los flashes en pantalla son una locura. Es algo espectacular. Y este nivel sirvió de inspiración para otro. Les hablo de Raven. El nivel de Raven ocupa la misma decoración. Es decir ocupa ojos como protagonista. Y además de todo es un nivel más reciente. Ocupa música de no copyright songs. Si quieres echarle un vistazo lo puedes hacer. Ya que este nivel merece totalmente la pena. Sin duda uno de los niveles más populares de la 1.9 fue High Life. Un nivel que utilizaba una nong de 31 canciones integradas en un solo hit. Así es amigos High Life. Se volvió una locura en aquellos tiempos. Ya que la gente no esperaba que una canción como esta sonara en sus monitores jugando geometry dash. Gracias a este nivel se crearían niveles como Future Funk. Que no necesita presentación. Ya que este nivel se inspiraba fuertemente en High Life. Y también tenemos a Magic Life. Magic Life tardó tres años en ser construido. Este nivel tiene más decoración. Tiene más gameplay. Y sobre todo es más largo que su original. Y por último tenemos a Low Death. Low Death creado por Carmel. Es un extreme demon que tiene bastantes timings. Como muchos esperaríamos de Carmel. Sin duda Carmel llevó High Life al límite con este nivel Low Death. ¿Sabían ustedes que Decode tiene un día en el calendario? Es decir, el 11 de marzo se celebra el día de Decode. Tanto fue su celebración que muchas personas lo homenajearon trayendo un remake a los servidores. Aquí les dejo algunos de los remakes que han sido publicados. ¿Te imaginas cómo sería estar adentro de un panal de abejas? Pues bien amigos esto es lo que nos ofrece V. V es un nivel que está basado en esta temática. Justamente en las abejas, en la miel. Y por si fuera poco nos enfrentamos a una de ellas. A la abeja reina como boss fight. A partir de esto surgiría nuevas versiones. Por ejemplo tenemos a Honey. Que es más de lo mismo. Más abejas, más miel. Pero un nivel que te quiero compartir es uno muy interesante. Llamado Zombie. Zombie es la misma temática. Solamente como si todo se hubiera convertido en un apocalipsis zombie. Realmente merece mucho la pena descubrir qué ha pasado con estas abejas. Con todos los insectos que se han transformado en zombies. Esta temática me pareció muy original. Es por eso que este nivel ocupa el puesto número 2 de nuestro top amigos. X fue el primer demon que subía al canal. Es decir hace muchos años. Este nivel me trae muy buenos recuerdos. Fue muy épico ver cómo Triaxis llegaba a su máximo potencial. Lamentablemente Triaxis no pudo continuar la saga. Pero otros creadores sí que hicieron su trabajo. Tenemos a Ye. Un nivel que pese a ser más complicado. Sigue manteniendo las mismas vibes que nos dejaba el nivel anterior. Y para cerrar la trilogía no oficial tenemos a Z. Un nivel que conmemora por qué Triaxis era de los mejores creadores en su momento. Su legado sigue vivo. Y bien amigos antes de terminar con este vídeo déjame saber aquí en comentarios para ti cuál fue el mejor nivel de los que surgieron a raíz de un nivel original. De los que vimos el día de hoy. Y bueno amigos yo con esto me despido. Yo soy Yuga y nos vemos hasta la próxima.